A ver, a ver a qué veros, loco. A ver, la mamá. A ver, para el vídeo oficial. Venga, venga, que se luce. A ver, el vídeo oficial. Venga, 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 venga. A ver, el vídeo oficial. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. ¡Abu! 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 Saluda. No, no, mi cadena. No, no, mi cadena, no está mi cadena. Emilia, el vídeo oficial.